María Elisa, hola. Hola. ¿Cómo estás de linda? Gracias. Es ese vestido tan hermoso, lleno de mariposas. Por favor, me lo muestras más. ¡Guau! María Elisa, qué belleza de vestido. Bueno, ¿y con quién estamos aquí? Porque aquí también veo una princesa muy linda al lado tuyo. Siéntate quieta. Está aquí mi hermana, Victoria. ¡Hola, Victoria! María Victoria, yo te conozco. Ya te he visto por estos lares. ¿Tú qué quieres ser cuando grande, María Elisa? Cantante, actriz, veterinaria. ¿Y veterinaria por qué? Porque me gustan mucho los animales, como mira. A mí me gustan mucho también las mariposas monarcas. Eso veo. Ay, ¿es una mariposa monarca? Es conocida como la gran viajera, pues recorre más de 5.000 kilómetros. ¿A llegar a dónde? Para llegar a acá. Y pone entre 300 y 500 huevos. ¿Qué? Está en peligro de extinción por la desaparición del algoncillo, que es el único lugar donde pueden poner sus huevos y comer sus larvas. Y es segundo por el cambio climático, pues ya no sabemos si va a ser frío o calor. A mí me encantan las mariposas, porque antes de llegar a hacer algo hermoso, pasan por diferentes etapas. Como yo, que soy como una ruguita, que aquí en Los Kids me convierto en una cristalidad que se prepara para abrir sus alas. Y volar tan alto como mi sueño es ser una gran cantante. Por eso, siempre que veo una mariposa, le cuento mi sueño. Y me quedo mirando como ella con sus alas me dice que nunca deje de soñar. Dios mío, María Elisa, que es eso, un aplauso para esta hija tan hermosa, para tu hermanita. Ahora, María Elisa, a volar se dijo. Vamos, ya que nos vean brillar en ese escenario de los niños. Ay, es que eres una muñeca. Hola. ¿Cómo te llamas? María Elisa, tengo seis años. ¿Seis añitos? Ay, no, qué hermosa eres. ¿Y con quién viniste? ¿Con tus papás? Con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi tía. Con toda tu familia, qué lindo que te acompañen. Oye, estuvo muy linda esa canción. Gracias. ¿Te gusta cantarla mucho? Sí, me gusta cantarla mucho. ¿La cantas en todas partes? ¿Es tu canción favorita de toda la vida? Sí. Sí, ¿cierto? Pues te voy a decir una cosa. Debes estar muy feliz y muy contenta de haber estado en este escenario tan hermoso, de haber recibido esos aplausos hermosísimos que te dio público. Y tienes que seguir cantando. Por favor. Princesa, lo hiciste muy bien, lo hiciste excelente. Realmente lo que pasa es que el nivel está muy rudo porque todos cantan muy bonito. Y esa canción es difícil porque es muy hablada, como es una canción de musical. Perdón, compañeros. Esta falda es tan hermosa. Son mariposas. ¿Te gustan las mariposas? Sí, me gustan mucho. A mí también me encantan las mariposas. Y tengo dos mariposas acá, mira. Yo te quiero decir algo. Dímelo. Que yo cuando te veo siento que te eres una mariposa. Y que cuando cantas y bailas siento que tú vuelas tan alto. Las objetivas. Pues vamos a empezar, por favor. Y eres de las más bonitas porque siento que eres de las mariposas que más me gustan. Las mariposas monarcas azules. ¿Qué es esta belleza? ¿Sabes que me encantan también las mariposas? ¿Y sabes que quiero devolver el tiempo para haberme volteado en esa silla? Me encanta haberte escuchado. Me encanta tu vestido hermoso. Vamos a tomarnos unas selfies. Ay, por favor, yo también quiero. Qué lindas esas palabras que me diste. Muchas gracias. Oye, qué palabras más hermosas le dijiste a Gracie, por Dios. Eso. Y Alex, es verdad, mi mamá es mi fan de ti, ¿sabes? Y es verdad que tú estuviste aquí en un programa como este cuando estabas como de mi edad, no sé. Se llamaba Chiquilladas y cantaba igual que tú y estaba también muy chiquito. Pero tienes todavía muchas aventuras por vivir. Así que te esperamos. Ojalá que te vuelvas a venir a La Voz próximamente. Bueno, bueno, bueno. Estás muy bonita. Gracias. Salúdame a tu mami. Gracias. Te mando la foto. Ay, no, es que se me... Qué lindo conocerte. Vamos, José. Vamos, llámela a Mami. Chao. 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 Gracias. Ay, Dios. No, 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 no. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo por devolver el tiempo. De verdad. No, ¿qué tal las palabras? No, Dios. Ella venía. Perdóname, pero ella venía por ti. Ella venía por ti. Ella venía por mí. Sí. Está difícil porque esa canción que escogió es muy hablada, es lo que yo digo. Claro. Le tocaba como parar de cantar para hacer las niñas habladas y esto, la respiración. Claro. No es nada fácil. Claro. Y sabes que le pasó mucho algo que a mí me pasaba mucho antes, que no sé si es una cosa... Es porque pasa. Es como una cosa de la respiración. A los chiquitos nos pasa. Pero me sigue pasando a veces cuando yo soy chiquita. ¿Cómo que no quiere pasar la saliva cuando todavía está cantando? Claro. Estoy muy feliz porque pasé al Don Mantero. Miren.